Noviembre del año 2015, en este grado San Cristóbal. Desde la Oroya, la información, población abarrota cementerio general, el precio de las flores se incrementó en un 100%. Pese al incremento de las flores en casi el 100% en su precio normal, miles y miles de oroínos abarrotaron el cementerio general de la Oroya en la ciudad de Maracaballe, precisamente el día de ayer. El día de los muertos, los pobladores llevaron para recordar a sus seres queridos que partieron comida preparada, música, ya sea en productos manuales o con orquesta, todo esto con tal de evocar a los familiares y amigos perdidos, los que se fueron como comunicamos siempre y damos a conocer los que partieron al más allá. Y bueno, efectivamente, la población oroína, al igual que en nuestra ciudad, se han constituido al Campo Santo, al Campo Santo. Hoy también ha ocurrido lo mismo en nuestra ciudad y vamos a ofrecerles imágenes más adelante a través de Actualidad Municipal. A propósito, hoy se habría decretado un feriado, pero todo el equipo de producción, todos los integrantes de Actualidad Municipal y la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional vienen trabajando desde muy temprano por la mañana. Como siempre, en la parte técnica está José Alberto Ruiz Carruitero, asimismo en las cámaras Jorge Luis Guaranga Estrella y un servidor de ustedes, Percy Sánchez Arzapalo, para acompañarles con lo más importante de la información. Repasemos juntos la relación de nuestros principales titulares para esta noche informativa. En Actualidad Municipal, estos son nuestros titulares. Vámonos con la relación de nuestros principales titulares. Población Junina, Abarrota, Cementerio, general precio de algunos productos se incrementó en un buen porcentaje. Mientras tanto, concurso de mesas preparados para los difuntos se desarrolló con gran éxito. Asimismo, operativos inopinados a transportistas que brindan el servicio de mototaxi en nuestra ciudad se desarrolló en estos días festivos desde el pasado sábado. Por otra parte, beneficiarios del programa Pensión 65 son atendidos por personal de la Municipalidad Provincial de Junín. Hoy se realizó pago correspondiente al mes de octubre. El detalle de estas y otras informaciones, enseguida a través de Actualidad Municipal y como siempre a través del Canal 2 y a través de Cable Imagen Junín. Y ahora, para el Perú y el Mundo, a través del Canal Yo Tú, Muni de Junín. Ahí estamos en vivo y en directo. Vámonos a una breve pausa. Tras la pausa, retornamos con el detalle de nuestras principales notas. Estás viendo Canal 2. Para cualquier informe, consulta o preguntas, visite nuestras siguientes páginas sociales. Déjanos like en Facebook. Síguenos en Twitter como twitter.com slash muni de junín. Y visite nuestro canal, youtube.com slash muni de junín. Youtube.com slash muni de junín. Municipalidad Provincial de Junín. Gestión Edil 2015-2018. Avanzando. Los especialistas sostienen que la llegada del fenómeno del niño es inminente. Debido a este fenómeno natural, desde finales de noviembre tendremos temperaturas muy altas y una emergencia que tenemos lista para un eventual sismo puede ser de utilidad ante los cortes de energía eléctrica que podrían originar las lluvias o ante los efectos de una inundación, de modo que hay que tenerla preparada y a la mano. Debemos efectuar una adecuada revisión de nuestra vivienda para detectar a tiempo rajaduras, grietas o filtraciones. Es importante limpiar el techo de la casa, las azoteas y desagües, así como habilitar un sistema para el drenaje del agua. En viviendas que no son de material noble, se deben cubrir los techos con plástico u otros materiales impermeables. Es urgente coordinar con nuestros vecinos a fin de identificar las zonas de seguridad y colaborar con las autoridades en labores de prevención, primeros auxilios, limpieza, rescate y otras. Todos juntos frente al fenómeno del niño. Vamos al detalle de nuestras principales informaciones que tenemos para esta noche de hoy, lunes 2 de noviembre del año 2015. El día de hoy se ha desarrollado el concurso de mesas que, como es costumbre y tradición, se preparan en cada uno de los hogares de nuestra heroica provincia de Junín. Esta actividad estuvo presidido por el jefe de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Junín acompañó como miembro del jurado calificador el licenciado Raúl Marín Guéremas Aguay y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Junín quienes visitaron los diferentes domicilios de nuestra provincia, extendiéndose esta visita hasta San Francisco de Uco, asimismo también por la zona de San Juan de Honduras. En este caso de Honduras, precisamente para que ponga bendición en esta casa. Cada año desde que falleció mi mamá, mi mamá, así lo hace, igualito, igualito. Chocolate, caliente, cobase de caliente, todo. Por ejemplo, esto tiene un significado para todas las almitas. Para los niños. Para los niños alcanza, ¿verdad? Nos dejaron tan que es igualito la quinoa, señorita, la quinoa. Quinoa, por eso pongo dulce de quinoa, mazamora de quinoa. La quinoa es de alcanza para todos. Cuéntame, más o menos, A ver, saludo, voy adelantando. Cuéntame, canco, mami. Ay, cápsale, la canca, la chacta, la canchita, el costadito, la corraña, la canca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen seguido. La mazamora de maíz, dicen en que no pones tu dinero, tu quinoa y tus bolitos. Ella no quiere enseñar ingeniería. ¿Por qué? Sí. le había conocido un quinoa, pero dicen los finados, y ella nos va. eso que es que me parece. Wow, atrás que él está, no hay nada. ¿Por qué no le impuesto la regla? ¿Esno, por qué? Porque esta es la cultura, eso es la cultura, eso es la cultura, eso es la cultura, eso es la valoración. La cultura, eso es la cultura, eso es la cultura, eso es la cultura. La cultura, eso es la cultura. ¿Nos vas a explicar, señorita, por qué se hace este tipo de costumbres? Sí, es la costumbre de nuestros abuelitos, ahora de mi mamá lo que hace, todo eso. ¿Alguna información de tu abuelito o de tu mamá? Mi mamá es lo que nos dijo, cada año llegan nuestros finaditos, por eso es lo que preparamos. ¿Por qué su coquita? Porque antes los abuelitos así echaron su coquita, cigarro. ¿Y tú pones los puestos de lo que les gusta? Sí. Estas son las llamitas, ¿no? Las grandes. Las llamitas. Ah, las llamitas. ¿Por qué más amores de cuántos clases? De hecho, más amores de calabaza, quinoa, de harina, de maíz. ¿Ha puesto panqueque también me gusta ahí? Sí. ¿No es panqueque, no es de Gustavo? Sí. ¿Los huevos les gustaban o tienen algún significado especial para ustedes? Bueno, también les gustaba. Ah, sí. Ay, ay, ay. Sí. ¿Cafecito tiene? No se envía lo que le guste a una persona. Se le pone. Se le pone, ¿no? Sí. Muy interesante, señorita, lo que felicitamos. Esto es nuestro futuro. Sí. Y debemos seguir viviendo esto. Y esto va a ser difundido. Que nos están visitando la prensa toda aquí. Queremos que nuestros niños y jóvenes sigan esto. Sí. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo decíamos que posturamos aquí. Desde muy antes los papitos nos han dejado esta costumbre, ¿no? En verdad es una felicitación, es hora de leche, tipo de mesado. Estamos haciendo una visita para resolver algunos datos. Y que seguimos ya, continuamos con el costo. Don Tomasito, ¿por qué de preferencia, según que vamos cogiendo datos, por qué de preferencia la quinoa? La quinoa es la preferencia, según los hijos de los abuelos, la quinoa es, hace alcanzar a todos los abuelos que vienen. La quinoa es un grano, bastante cantidad, poca cantidad, pero hace alcanzar a todos. Es la preferencia de quinoa. Qué bien, Don Tomasito. La costumbre que vemos siempre, o sea que ustedes tienen conocimiento más amplio, el por qué la guagua, el por qué el urpe y el por qué la llama. La guagua es la disincidencia de los que vienen. Y la llama, esa es la... Era antes pues el trabajo de estampicinos. Y la llama, ese trabajo de estampicinos, y la llama atrás por todas las personas. Tengo la clase de... Porque lo hacemos nosotros, ¿no? Juntos acá en juninos, trasladábamos de... Yachitacán en... Yach. Ahora de San Blas, trasladábamos, poníamos sal. Es acá en nuestro junín. En otros sitios ya, pues, íbamos de viaje con nuestro llama, a hacer rodajas de papa, todo lo que hay en... en la tierra donde... Que cruzo, ¿no? Esa es la... Urpa es, pues, ya podemos ser... Acá en nuestro pueblo, le decíamos, hay un abecito, y decíamos Urpa, y no. Es la hora de ir a los madrugados, a las cuatro, a las cinco de la mañana, ya para los pastores, para que se levanten, para que se... Ese es el gusto. Señor Príncipe, me gustaría un poquito también que nos explique los criterios que ha hecho en la mesa. Vemos ahí la trucha, las mazamorras, quizás el estofado, quizás algunas de las personas que ya han fallecido, no, y quiénes sonidos, ser de ser un poco más. Esa es la costumbre de acá, de toda clase de comer, a veces, se leemos, de que... le gustaba los finales, por ejemplo, le hablaba lo que servía, cuando estaba en el ira. Entonces eso, por eso lo poníamos todo, lo que querían comer, lo que gustaba. Es la cosa, por eso poníamos todo. Y ahora este año, por página de mi papi, hemos puesto mayormente todos los gustos de mi mamá. Y me ha partido hace 30 años atrás. Y hemos puesto, a ella era un poco de losa, le hemos puesto todos los gustos, los gustos que le gustaban y sus comiditas. Y también tengo un cuñado que está allá, mi abuelo, pero ya ellos me han puesto las comiditas que tal vez tradicionalmente no comían antes, que es el chulo picante, su sopita, el caldo verde, su shakta, que le llamaba la carnecita con su papita. Eso es. Pero mayormente ya de este año hemos puesto todos los gustos que le gustaban a mi mamita. Muy interesante lo que se tiene. Don Tomocito, de repente usted puede tener referencia. Queremos reforzar esto más el conocimiento. ¿Qué pasa si uno no prepara para su amistad? Bueno, si voy a decir un hombre que también muere, ya que nosotros debemos y sentimos, ¿cierto? Porque yo creo que todo se tiene un tiempo, ¿no? Así lo han dicho, nosotros pasamos con vida, se resienten como no hay nada. Antes había, yo no soy de Agane también, ¿no? Ustedes son de Marín, no soy de Chipán. El día primero a las dos de la tarde había un mayoslombo, así como en Fiesta de Mayo, o sea, año a año cambiaba, ¿no? Entonces, en el cementerio, en el cementerio, en la iglesia había hacer dar la mesa de su huesa. Ya. El día dos en la tarde nuevamente hacían volver al cementerio, nuevamente hacer entierro. En cuanto a la mesa, ¿cómo era? ¿Cuándo preparaban? ¿Qué hacían? A mí es igualito, pues, el día primero ya preparábamos todo, ¿no? Ya. El día dos, al día tres ya... ¿Es cierto que hubo un cantor antes que... El cantor venía en la noche. ¿Qué día? En la noche venía, el agente municipal, daba un cantor, dos señores mayores, es llamada Contra Maestro. Ese le hacía orden a todos los niños. Los niños salían a hacer chamos, decíamos, ¿no? Y dicho, chamos. Entonces, casi en casa visitaban toda la noche. De la puerta de la iglesia salían y volvían a la puerta de la iglesia. Pero allá le dábamos, le dábamos, pues, lo jugábamos, por ejemplo, cancha, papas, chumas, no, todo. Mazamuro distribuían a los niños que hacían ahí el regreso. El contramuestro le daba a los dueños de la casa, le daba tres, cuatro platos. Ese con cuchara, le distribuían a su malito a todo. ¿Cuántos niños más o menos participaban en esos años? Más o menos, 30, 40. Muy bien, Maestro, muchísimas gracias por habernos dejado ingresar a su domicilio. Y vamos a estar comunicando, porque esto es un concurso del armado de mesas por parte de la municipalidad. Y les vamos a comunicar del resultado. Muy bien, muchas gracias y las felicitaciones del caso por haber armado su mesita muy bonita. Muchas gracias. Ustedes, gracias por la visita. Y siempre la casa es bienvenida para ustedes cuando ustedes deseen. Ustedes saben que mi papito es muy, muy, este, o sea, de las épocas antiguas y él todavía mantiene las costumbres. ¿No? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Carolina Carol O'Harell es la Dos motos lineales, han sido ocho motos lineales que han ido al depósito y mototaxis también llegaron a parar al garaje municipal. Dos, dos motos. Dos motos. Dos, licencia de conducir, tarjeta de circulación, en fin, deben contar con todos los documentos en regla para ofrecer el servicio. Algunos habían manifestado de que por qué nosotros andamos con nuestra movilidad. Bueno, pues es uso personal, ¿no? Es uso personal, nuestra movilidad. A veces tenemos que trasladar a nuestro colega José Alberto Ruiz Carruitero hasta su centro de trabajo, es decir, cuando va a cubrir alguna información. Pero eso es principalmente cada fin de semana. Pero bueno, estamos ahí. Estamos, por si acaso, con los documentos que dan para tener una unidad vehicular de uso personal. ¿No? Entonces, quienes brindan el servicio en la ciudad deben también tener en regla todos los documentos correspondientes. Vamos con más informaciones. El día de hoy se ha realizado la atención a los beneficiarios del programa Pensión 65. Ellos han sido atendidos en el Teatrino Rosa Merino de nuestra localidad por la encargada del área correspondiente. Les han tomado las notas correspondientes de su presencia. Mañana continuará esta atención y luego de estar dentro de los ambientes del Teatrino Rosa Merino, los integrantes del programa Pensión 65 se conducieron a las oficinas del Banco de la Nación. Veamos el siguiente informe. En el arco de la luz, 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 la luz Cuando uno es desgraciado, todo el mundo lo desprecia Todo el mundo lo desprecia No hay mal que dure cien años, mi cuerpo me lo resista Mañana por la mañana, se embarca la vida mía Con eso dirá la gente, ya se fue el aborrecito Ya se fue el aborrecito Cutichilamayte y crachilamar, el amorcito que yo te he dado Al beso de un amor Muy contentos, ¿no? Nuestros ancianitos que pertenecen al programa Pensión 65 de nuestra ciudad Cuando un árbol ha caído, todo el mundo hace leña Dice parte de la canción que lo pusiera como cortina musical nuestro jefe de producción Y bueno, también otra de las partes de esta canción dice En el largo de la luna tengo un pañuelo extendido En el mismo medio dice, primorosa, yo te quiero o no me olvides ¿Cómo es? No me olvides, ¿no? Bueno Y cuando uno ya se va, por fin van a decir, ya se fue el aborrecido Ya se fue el aborrecido Bueno Es el trabajo que cumple la gente de producción del canal 2 A través de la actualidad municipal en esta noche informativa Son 7 con 12 7 de la noche, 12 minutos Estamos a través del canal YoTú Muni de Junín En vivo para el Perú y el mundo Gracias a los comentarios Ya tenemos cuántas visitas de nuestro primer programa en prueba Aproximadamente 100, 120, ¿no? Por ahí Pero ya tenemos las visitas a... ¿Cómo pueden creer? Algunos no creen de las visitas que tenemos Y el día de hoy Nuestro equipo de producción también estuvo en el Campo Santo En el cementerio general de nuestra localidad Captó algunas imágenes de los ciudadanos que se trasladaron a visitar a sus seres que partieron al más allá Veamos el siguiente informe que tenemos a través de nuestra jornada informativa del día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a su discípulo diciendo, Tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto y con la gracia unida. Bueno, como que Jorge Luis Guaranga Estrella estuvo un poco tenebroso el día de hoy, ¿no? Me mostró imágenes relevantes del Campo Santo, nos parece que estuvo un poco nervioso el día de hoy, algo habría pasado con él, ¿no? Pero llegó cansado, llegó cansado, aproximadamente ahora 5 y 30 de la tarde. Hoy debe estar cumpliendo su trabajo en el Coloso Los Libertadores, porque continúa el campeonato Copa de la Amistad 2015. Bonitos e importantes encuentros deportivos que se vienen desarrollando desde las 6 y 20 aproximadamente el día de hoy. Amigos, estamos llegando a la parte final de Actualidad Municipal. Ya saben, los ganadores del concurso de mesas, acercarse desde el día de mañana a la oficina de turismo a recabar sus premios, o en este caso a recibir sus premios que han obtenido por la muy buena presentación de sus mesas, que hoy prácticamente pues recibió la visita de los miembros del jurado calificador de la comisión que ha organizado este importante evento. Gracias amigos. Mañana será otra cita informativa, 7 con 17, punto final. Actualidad Municipal. Retornamos mañana a través de Cable Imagen Junín, canal número 2, a través de el canal 2, señal que avanza, y a través del canal YoTú, Muni de Junín, para el Perú y el mundo. Gracias amigos. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Estás viendo Canal 2. Para cualquier informe, consulta o preguntas, visite nuestras siguientes páginas sociales. Déjanos like en Facebook. Síguenos en Twitter como Twitter.com slash Muni de Junín. Y visite nuestro canal, YouTube.com slash Muni de Junín. YouTube.com slash Muni de Junín. Municipalidad Provincial de Junín. Gestión Edil 2015-2018. Avanzando. Los especialistas sostienen que la llegada del fenómeno del niño es inminente. Debido a este fenómeno natural, desde finales de noviembre tendremos temperaturas muy altas y lluvias intensas que podrían poner en riesgo nuestra seguridad. Estas son algunas recomendaciones para estar preparados frente a cualquier eventualidad. La mochila de emergencia que tenemos lista para un eventual sismo puede ser de utilidad ante los cortes de energía eléctrica que podrían originar las lluvias o ante los efectos de una inundación, de modo que hay que tenerla preparada y a la mano. Debemos efectuar una adecuada revisión de nuestra vivienda para detectar a tiempo rajaduras, grietas o filtraciones. Es importante limpiar el techo de la casa, las azoteas y desagües, así como habilitar un sistema para el drenaje del agua. En viviendas que no son de material noble, se deben cubrir los techos con plástico u otros materiales impremiables. Es urgente coordinar con nuestros vecinos a fin de identificar las zonas de seguridad y colaborar con las autoridades en labores de prevención, primeros auxilios, limpieza, rescate y otras. Todos juntos frente al fenómeno del niño. Prepárate que el fenómeno del niño ya se avecina. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Prepara tu combo de emergencia. La mochila de emergencia la debes de llevar durante la evacuación y contiene artículos para sobrevivir las 24 horas. La caja de reserva debe de estar en un lugar protegido y de fácil acceso. Contiene artículos para sobrevivir hasta el cuarto día. El combo de supervivencia puede adecuarse a tus necesidades. Infórmate en www.indesi.gov.pe. Defensa civil, tarea de todos. Nosotros nos informamos en Nutrihuagua para prevenir la anemia. Ahí recibimos gratuitamente los micronutrientes. Para tener niños de hierro. Infórmate. Asegura la salud y el desarrollo de tus niños. Sé una mamá Nutrihuagua. Nutrihuagua, alimentando a nuestros niños, alimentamos el futuro del país.